Hola que tal amigos de Motosa, bienvenidos un día más al canal Odio, envidia, tonterías, eso es lo que dice Joan Mir Que lee día tras día en la prensa, en redes sociales y demás Dice que se valora poco el título mundial conseguido en 2020 Son palabras de, como decimos, el piloto de Suzuki Esta es una de las muchas noticias que vamos a tratar en el vídeo de hoy Así que empezamos Empezamos, eso sí, aún recordando un poco lo que sucedió en el Gran Premio de Cataluña Esa sanción que recibió Fabio Cuartararo tras terminar la carrera Por tener el mono abierto, por tirar la pechera al trazado catalán Paolo Simoncelli, por ejemplo, es uno de los que está alzando más la voz Y metiéndose bastante con dirección de carrera Necesitamos personas que tomen decisiones Como el piloto que tiene que elegir en un microsegundo Entonces la dirección de carrera debe hacer lo mismo Y como nunca sucede, significa que no saben cómo hacer su trabajo Este es un papel difícil donde se necesitan pelotas Y si no las tienen, deberían cambiar de trabajo Dirección de carrera tras esas decisiones que tomó tras finalizar el Gran Premio de Cataluña Está claramente en el punto de mira Hay muchas opiniones en este caso, Simoncelli recrimina en ese sentido La tardanza sobre todo que tuvo para sancionar al piloto francés Marco Melandri, expiloto de MotoGP, también es bastante crítico con dirección de carrera El italiano no está muy de acuerdo con las sanciones que le impusieron a Fabio Cuartararo Y eso sí, dice que reabre el campeonato tras ver cómo Cuartararo no subía al podio en Barcelona En dirección de carrera se llevaron las críticas y los insultos de todo el mundo Por la primera sanción, por acortar la trazada Que, en mi opinión, no debería ser sancionada Tras las críticas, también aprovecharon para darle una penalización por el mono Y con ello, reabrieron el campeonato Fue aún más ridículo Un Melandri, eso sí que mantiene como clarísimo favorito Para levantar el título de MotoGP en 2021 Precisamente a Fabio Cuartararo Según Melandri, el piloto francés es el más completo de la parrilla de MotoGP Y para cerrar también un poco el círculo en relación a esta sanción O sanciones a Fabio Cuartararo, Jorge Lorenzo También dio su opinión al respecto El Mallorquin dice que, en ningún caso Cuartararo debió recibir una sanción al respecto El tema del mono, que no fue absolutamente culpa de él En mi opinión, no tendría que haber parado Hizo bien en seguir Podría ser peligroso en caso de una caída Pero el pobre Fabio no podía hacer nada más Y no era su culpa Con lo cual, él tenía que seguir y luchar por el campeonato Y no podía ser sancionado de ninguna manera Un Lorenzo que también recontesta a Joan Mir A su compatriota Mallorquin Insistiendo en que esta temporada El hecho de ser regular No le será suficiente a Joan Mir Si es que el de Suzuki quiere revalidar El título de MotoGP Y como siempre, si has llegado hasta aquí Tenemos que pedir que te suscribas a nuestro canal Si es que aún no lo has hecho Que le des un like a este vídeo si te está gustando Y sobre todo que actives la campanita Para ser el primero en enterarte De que Motosana ha subido un nuevo vídeo al canal La temporada de Valentino Rossi No está siendo para tirar cohetes La situación del piloto italiano Es bastante delicada Tampoco pudo terminar el Gran Premio de Cataluña Hace unos días Y parecía que en este tramo de temporada Podía dar un paso adelante Con circuitos que conoce a la perfección No está siendo así Y veremos cuál va a ser El futuro de Valentino Rossi Y Lucky Nelly El pronóstico ya un poco Al principio de temporada Que esto podía suceder No me importa porque sé que he dicho algo correcto Y los resultados me están dando la razón No es que tenga nada más que decir Ya sabes Fui el primero en decirlo Lo siento por él Porque no está terminando Como debería Lucky Nelly recuerda que A principio de temporada Dijo Que este asiento Que está ocupando Valentino Rossi En Petronas Yamaha Lo podía ocupar perfectamente Otro piloto joven Con proyección Que tuviera un futuro A medio plazo En MotoGP Y no un Valentino Rossi Que como él mismo dice No está terminando su carrera deportiva De la mejor manera Gigi D'Aligna Ha hecho un balance De estas primeras siete carreras Del campeonato Haciendo bastante hincapié En sus dos pilotos Estrella En Peco Bagnaglia En Jack Miller También analizando la situación De Johan Zarco Pero también ha sido preguntado Sobre la mala temporada Que está cojando onda Ahí el italiano No ha querido mojarse Y tampoco puede hablar Porque no ha tenido Los datos delante Sobre todo Con la ausencia de Marc Márquez Siempre es difícil Hablar de los rivales No tengo los elementos Para juzgar Lo que hicieron Durante la ausencia De Marc Márquez Y dónde está realmente El problema Ya tengo Demasiados Problemas en los que pensar En Ducati La situación En el inicio de temporada Está siendo bastante idílico Sobre todo Con Johan Zarco Un piloto que No se antojaba Favorito Para luchar por el Mundial Pero que ahí está Segundo en la general Tampoco están muy lejos Bagnaglia Y Jack Miller En definitiva Los tres pilotos De Ducati El italiano El australiano Y el francés Firmes candidatos Para que en esta temporada Vuelvan a llevar a Ducati A lo más alto de MotoGP Fallo Quartalaro Ha querido responder A Casey Stoner El expiloto australiano Mientras que se estaba Produciendo la carrera Del otro día En Barcelona Y se vio por televisión Como el piloto francés Tenía el mono abierto Y también había tirado La pechera Cogió Twitter Y dijo que Quartalaro 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 Tenía que ver Inmediatamente Una bandera negra Por su propio bienestar Quartalaro En ese momento No quiso responder Ahora sí lo ha hecho Diciendo Que Stoner Hace 10 años No hubiera dicho nada Stoner está en casa Y le gusta pescar Si le hubiera pasado A él hace 10 años No habría dicho nada No quiero comentar Sobre nadie en particular Pero este fin de semana Se ha visto Como son realmente Ciertas personas Un Cuartalaro Que está intentando Darle la vuelta A la tortilla Por así decirlo Mirar la parte positiva Prefiere reírse De la situación Y ya En escasa semana y media Aterrizar en Alemania Para volver a luchar Por la victoria Y llegamos ya A la última noticia A lo que os avanzábamos Un poquito al principio Del vídeo Unas declaraciones Un tanto Duras Por parte de Juan Mir El actual campeón Del mundo de MotoGP Quien explica Que no se siente Muy querido En España Que parece que Valora más El campeonato conseguido En 2020 En otros países Como Italia Que en su propia tierra Habla incluso De odio Envidia Una serie de tonterías Dice el piloto Mallorquin Que le hacen No sentirse valorado En España Me da mucha pena Que en España Se valore tan poco Mi título Cuando en otros países Como Italia Se me tiene mucho más En consideración Me siento más querido Aquí En los comentarios Veo odio Envidia Y tonterías De esas que no llevan A ningún lado Pero han dado Con uno Que le da Bastante Igual todo También te digo Que afortunadamente No todo el mundo Es así Un Joan Mir Que reconoce Estar luchando Contra sí mismo Para mejorar Carrera tras carrera Espera también Mejorar En Alemania Tras también Una serie De dardos Que lanzó El mismo A Suzuki En cuestión De la mejora De la moto Unas mejoras Que no están llegando Pues esto ha sido todo Como siempre Nos dejáis en comentarios Vuestra opinión Sobre este último tema Sobre esas palabras De Joan Mir ¿Se valora o no En España El título conseguido Por el piloto Mallorquin En 2020? Esa es la pregunta Que os lanzamos Nosotros nos leemos En comentarios Y volveremos mañana Con un nuevo vídeo Y mientras tanto Como siempre Nos podéis seguir leyendo En nuestras redes sociales Y en motosan.es Así que lo dicho Y nos vemos mañana Adiós, adiós Chao, chao Chao, chao